Lo que bonito lo vienen bajando Durante la presencia de seres vivos sobre la tierra, la migración ha sido un acto inherente no solo en los humanos, también es un fenómeno compartido por los animales. Esto se debe a que los seres vivos siempre están en constante búsqueda de mejores condiciones de vida, tanto para cada uno de ellos como para sus familias. Es por esto que desde hace algún tiempo se viene investigando del impacto real del fenómeno migratorio sobre las familias colombianas, tomando como uno de los modelos del estudio base los jóvenes del barrio Terrón Colorado en la ciudad de Cali, Colombia. Por ser esta una comunidad con alta densidad migratoria internacional, los datos arrojados por el estudio permitieron conocer las condiciones y la caracterización de los perfiles de estas familias. Posteriormente se realizaron diferentes talleres con alumnos del colegio, sus padres y o cuidadores de estos y los docentes del plantel. Para esto se realizaron dinámicas muy diferentes, mediante las cuales se lograron conocer ideas, creencias e imágenes cercanas a la cotidianidad que tienen los niños, niñas y adolescentes sobre su experiencia migratoria parental. Nosotros nos hicieron, los que estábamos de cuarto y tercero, en un grupo. Entonces inventamos una historia, en una hojita, estamos en una historia y pues referente a la emigración, por ejemplo lo que nos había pasado con nuestra familia. Nos hablan de la emigración, que los animales emigraran cuando no había comida, cuando estaba mucho frío, que iban por otra parte, entonces teníamos que cuidar el agua, que por una especie que se muriera o que matáramos, pues se iba a afectar todo. A mí me gusta mucho el colegio, por su educación. Y no, y me gustó mucho lo de los talleres. Muy chévere, vinieron acá, nos dieron a la biblioteca y que hiciéramos como una publicidad para que la gente se fuera para allá. Nosotros hicimos nuestra publicidad y pues que estaba muy buena, quedamos como de segundo puesto. Me parece muy chévere. ¿Por qué? Porque era una historia muy divertida. Claro, yo dije, yo pienso que era lo único y no hay mucho más. Eso fue muy hermoso porque se reunió toda la familia, uno le cuenta una cosa, la otra la otra, entonces eso pues lo llena a uno también de ánimo, decir, bueno, no soy solamente yo en este planeta que estoy viviendo la situación. Porque estábamos muy animados, estábamos riendo, uno recorchando, haciendo eso. Todo es bonito, o sea, lo importante es que nos relacionamos, ¿sí? Con otras personas que uno no conoce, entonces esa experiencia le hacen a uno para uno madurar sobre cosas o sobre situaciones. Mis niños quedaron contentos, les gustó mucho. Yo dije, ay no, es que nos van a llevar para España. Mi papá, entonces yo le dije, no, es que es para saber cómo son ustedes, cómo les va ya, no, pues, cómo se siente. El papá llamo, nosotros le contamos sobre eso. Dijo que es súper chévere. Ellos la pasaron bien. Se dieron cuenta que había muchos niños más que tenían la familia allá. Y parte de lo, digamos, de las bondades del proyecto fue como también poder tener los talleres con los profesores y con los padres de familia, también para hacerlos visibles dentro de ellos. Fue la posibilidad de encontrar un espacio, un escenario donde compartir sus reflexiones, sus vivencias y tomar conciencia de que otras personas y otras familias viven situaciones similares. De esta manera, creo que esto representa, digamos, como una primera posibilidad para continuar profundizando y apoyando la calidad de vida y el bienestar de estos muchachos y de sus familias, e igualmente de las familias migrantes que permanecen en el exterior. Se fue mi papá a España. Entonces necesitaba trabajo, entonces fue para allá. Él se fue cuando yo tenía cinco años. Porque estaba en una situación muy dura. Buscando un mejor futuro para mí, pues para mi familia, darme una casa, darme un buen colegio. Que él se fue, pues, para lo mejor por venir de nosotros, ¿no? Pero, pues, de todas más, hace mucha falta en la casa. Por eso ya nos separamos totalmente. Ella tiene su vida allá. La que está allá de mí es mujer. O sea, aquí salió bien ella. O sea, todo fue un compromiso. De que ella se iba a ir para España. Pero que ella regresaba. O que ella iba a buscar una posibilidad de trabajo. Pues las cosas en el tiempo cambiaron. Y ella como que se amañó allá. Le gustó, no sé. Es durísimo. Mi niño Kevin, que tiene 11 años, le dio depresión moral. Está en tratamiento psicológico. Porque yo fui a comer, lloraba mucho. No, yo me he enfermado mucho. Cuando ellos se fueron, estaban juntos. Ellos ahorita se separaron. Pues yo creo que también es la cuestión. Porque, pues, él estar solo allá, ella estar solo acá. No sé, como que me hace falta en papá. Igual, imagínate, mi papá se fue para allá y, pues, se perdió toda mi niñez. Que yo digo que es un punto muy grande, ¿no? Y, pues, tal vez, como esa confianza que yo he tenido hacia él. Yo en este momento con él no la tengo. O sea, como de cogerlo. Papá, mira, me pasa esto, esto, esto. Porque, pues, no sé. Tal vez, a veces uno veía problemas en los niños como indisciplina o falta de interés en el estudio y uno no sabía por qué estaba pasando eso y en algunos casos la razón de ser de esos comportamientos es lo que está pasando en su familia y el tema de que uno de los padres no está aquí con ellos. Niños, niñas y o adolescentes que deben afrontar la partida de uno o ambos progenitores quedando al cuidado de otros parientes o, en ocasiones, velando por sí mismos. No es posible establecer una relación directa entre migración y desintegración familiar. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la migración de uno o ambos progenitores impacta la estructura de la familia y lleva, por ende, a una reconfiguración de la organización familiar. En los vínculos comunicativos transnacionales se observan diferencias según género y ello es así, no solo en términos del mantenimiento o no de la comunicación, sino también en relación a la frecuencia, siendo más alta la periodicidad en el caso de las madres, quienes se comunican con sus hijos casi a diario. Entonces yo a veces me conecto con ella y hablamos o a veces también por el teléfono y así nos comunicamos. Ella me cuenta que ya todavía está muy duro. El papá llama casi todos los días, se ven por internet, se ven por internet, chatean... Se dificulta más la situación, el diálogo con la familia prácticamente queda desunida. Con relación a las intenciones de retorno, este nivel de análisis solo permite sugerir lo siguiente. 1. Se observan diferencias según género, es decir, mientras cerca del 61% de los varones han manifestado intención de regresar, en el caso de las mujeres, el porcentaje es inferior, 46%. 2. No es posible determinar con precisión si obedece a un retorno definitivo o simplemente se trata de una estrategia temporal, condicionada a la estabilidad laboral en España. 3. Entre los motivos aducidos prevalecen la pérdida del empleo, la dificultad para encontrar trabajo y la falta de documentación legal. ¿Qué me ayuda? Nada, tú me ayudas. Trabajo fuerte, pero pues por temporadas, por trabajo un fin de semana. La es mujer mía, ella le paga a una señora para que los cuide, ¿no? Yo con mi mamá y con mi abuela. Con mi papá, mi abuela, mi tío, mi tía, mi prima y otras primas y con mi hermano. A mí antes me hacía duro, pero ella ha venido por vacaciones a veces. Pues ella este año no vino, pero el año pasado sí vino. Y no, y es muy difícil, el niño se ha vuelto rebelde. Pero pues pensamos que todo es, con el pasar del tiempo, las cosas van calmando, ¿no? Que bueno, sí, tengo que adorar a mi papá. Y yo lo viví cuando yo fui allá. Porque yo me decía, papito, me voy a trabajar. Y llegaba dos de la mañana para despertarse otra vez, vea, me voy a trabajar. Y sí, y entonces tenía que darlo por turno, es pues para ganar más dinero. A mí me fue mal, ¿sí? Porque pues las cosas no fueron como uno pensaba y que todo iba a cambiar. Uno pensaba que estaba bien, estaba más o menos y pues iba a mejorar, pero antes todo como que bajó. Y se da cuenta cuando otras personas, se da cuenta que otras personas pues también están viviendo la misma situación de uno. Porque muchas personas buscan otras partes donde dicen, sabiéndolo, este Colombia sabiéndolo trabajar, sabiéndolo manejar, es lo más hermoso que pueda haber. Estos testimonios arrojaron como una de las principales recomendaciones de los expertos que estudian estas comunidades el comenzar a reflexionar en torno a la situación y participación de niños y niñas y o adolescentes en el proceso migratorio, no como sujetos pasivos, sino más bien como actores centrales y poseedores de derechos. Yo pienso que en el futuro hay mucho por hacer. Por ejemplo, dejar establecidos de pronto grupos de apoyo. En el caso nuestro pues no estaba dentro del proyecto, nosotros solo habíamos pues planeado que hacíamos el diagnóstico, pero ojalá uno pudiera darles algo más a estas familias, dejar algo como más establecido, que no sea algo como que vino en un momento y se fue, sino poder contar con un espacio y unos recursos, no solamente financieros sino humanos, donde uno le puede dar más apoyo tanto a las familias como a las distintas instituciones. Si yo pudiera elegir qué hacer, indudablemente seguiría trabajando con esta comunidad y profundizando de manera que pudiéramos entre todos construir una serie de herramientas y de recursos que pudieran ser replicados en otras comunidades que tienen esta misma experiencia, sobre todo porque esta realidad de la migración es una realidad que al menos en el caso colombiano cada día ocupa un lugar más importante en la cotidianidad de muchas familias y en la vida de los niños y de los jóvenes y yo personalmente creo que este como fenómeno social requiere ser atendido, requiere ser intervenido y desde allí construir propuestas para políticas públicas que redunden en la calidad de vida y para la cooperación que redunden en la calidad de vida de las familias implicadas en la migración internacional. Bueno, y queremos pues dar un agradecimiento muy especial a la comunidad de Madrid, a Fundación Meridional y a Conexión Colombia por todo el apoyo que nos brindaron a través de pues del periodo de ejecución de este proyecto por estar siempre disponibles todas las solicitudes que tuvimos siempre nos las respondieron y por habernos pues dado la oportunidad de participar en el tema de cooperación ojalá pues otras instituciones tengan la fortuna que tuvimos nosotros de participar en un proyecto de estos y nosotros en un futuro poder volver a trabajar en un proyecto de cooperación. Gracias.